El proyecto de acción social granos y semillas de calidad seguridad alimentaria para la comunidad del centro de investigaciones en granos y semillas es uno de varios proyectos de la universidad de costa rica el cual busca capacitar a pequeños agricultores el doctor andrés monje vargas coordinador de la iniciativa explicó los beneficios de las actividades que realizan y qué necesidades buscan apoyar este proyecto surgió como una iniciativa a capacitaciones que se realizaron en el año 2021 con algunas comunidades rurales del país en estas capacitaciones y talleres se dieron este informaciones a algunas comunidades sobre el uso de semillas de alta calidad durante estos talleres las vimos que algunas de las comunidades tenían otras necesidades que necesitaban cubrirse para poder llegar a establecer sistemas productivos de mayor eficiencia y rentabilidad en sus comunidades estos talleres este vimos de desarrollando estos talleres vimos que había necesidades básicamente en cuatro áreas en la del área de manejo de cultivos en la parte de conservación y almacenamiento de semillas también en el área de post cosecha e inocuidad de granos y también en la parte de valor agregado para los productos que estaban generando tras ganar un financiamiento de fondos concursables de la vicerrectoría de acción social este año iniciaron una serie de procesos de capacitación en comunidades de todas las provincias matilde gómez bolaños presidenta de la red san carleña de mujeres rurales una de las organizaciones con las que se realizan capacitaciones comentó sobre el valor de estos vínculos y bueno a mí hay personas que me han dicho matilde usted cree que las instituciones y las unidades funcionan yo le digo sí hay que hacerlas funcionar porque todo este aprendizaje y el que podamos articular con universidades y con esto de siglas y todo esto para nosotras es muy provechoso porque es articular y poder recibir ese beneficio que dan las universidades y ese conocimiento y principalmente a las mujeres rurales que nos queda un poco difícil el estudio próximamente en el programa del proyecto también se contempla trabajar con centros educativos de limón puntarenas y cartago